La escuela que estamos hoy terminando acá en el kilómetro 25 del municipio de Tibú, en el área del Catatumbo, digamos liderada por Azcanca, por la Asociación Campesina del Catatumbo, es una escuela que a nivel nacional se denomina Escuela Erley Monroy, en memoria del dirigente de la Asociación Campesina de los Aguayabero, asesinado en el año 2016. Y esta escuela, el objetivo grande que tiene es desde una metodología de campesino a campesino, fortalecer las capacidades en ocho enfoques o temas que hemos denominado que son los que generan la gestión territorial. Sostenibilidad ambiental, economías del cuidado, social solidaria y economía familiar campesina, enfoque de género, enfoque generacional, territorios interculturales y buena gobernanza y justicia comunitaria. Aquí en el kilómetro 25 desarrollamos principalmente cuatro temas, economía social solidaria, economía familiar campesina, economía del cuidado y con toda la socialización del conflicto Barí-Zona de Reserva Campesina y con la sentencia, también pudimos ver en la práctica desde la experiencia de Azcanca cómo se desarrolla el enfoque de territorios interculturales y cómo las zonas de reserva construyen iniciativas para vivir y generar mecanismos de convivencia con las comunidades indígenas y con las comunidades afrodescendientes. Para nosotros como campesinos, la formación o la zona de reserva campesina se significa que para nosotros es de mucha importancia, es de mucha importancia porque eso nos significa que podemos tener muchos cambios, lo cual de esos cambios nos lleva a que verdaderamente seamos representados como verdaderos campesinos que en estos momentos todavía no nos han dado ese título como campesinos. La importancia es que nosotros como campesinos tengamos esa importancia de ser campesinos, que nosotros podamos tener, esto nos una para tener nuestros derechos. Y lo que es lo de la unidad solidaria, que es una de las importantes, que tenemos que mirar primero que todo para poder que si hay una unificación solidaria entre los unos y los otros, podemos brindar un desarrollo. Lo que es primero entonces es que si pondremos eso, montar nuestra propia, como dijo Rela, nuestra propia empresa, nosotros podamos tener nuestra propia cooperativa, podamos tener un desarrollo que podamos sacar, montar nuestra propia comercialización de nuestros productos, es una de las cosas muy importantes.